Gran aniversario del programa radial, año lanzas andinas, y pro salud de tu amigo locutor, Andrés Atasi León, domingo, si, domingo 18 de agosto, en el local, salón de recepciones, el Yaujino, avenida Proceres de la Independencia, número 2331, altura para Vero 17, San Ilañón, San Juan de Lurigancho, desde las 10 de la mañana, con platos típicos, y le sumo un de cervecita helada, en el escenario musical, sus amigos artistas, se están presentes, Cervecita negra, estoy tomando, Lorsita de Salguantay, si alguna vez te sientas triste, Waldo, Waldo Ruiz, por nada no puedo olvidarlo, aquí el parquecito, Yuri Gabriel, el más pintadito, Estrellita de Quillabamba, Lucía Manutupa, Aide Tucto, Alí Guaranga, La Voz Tierna del Amor, María Nina, Azucena de los Andes, Encantadora de Acomayo, Vicky Barrantes, Mariflor Cáceres, Juanita Valdés Cinco, Nelly Maguña, Irma la Engregida del Amor, Emio Obregón, Celia Delgado, María Olortegui, Teo Quispe, Germán Masboñaupay, Sonia la Amorosa, Hortensia de la Cruz, Marcia Espinosa, El Flaquito del Amor, Conjuntos Invitados, Aires Ancachinos, de Natividad Sare, Injertos del Perú, de Julián Sotelo, Agrupación, Quilay, de Mario Ata, Los Triunfadores de Pacarechtambo, de Fortunato Bellota, Marco Musical Estable, Los Tentadores del Escenario, de Leonel Tarazona, para saborear, chicharrones, polladas, para brindar, espumante, cervecita y gaseosa, Este domingo 18 de Agosto, nos espera, nuestro amigo locutor, Andrés Atas y León, en el local, Yaujino, para celebrar, el feliz aniversario, del programa radial, Añoranzas Andinas, vamos todos, amigos artistas, instituciones y público en general, ¡Chai! ¡Piñato pasún!